Unas 2.000 personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Tarazona para protestar contra la mala situación económica y laboral en la que está toda la comarca. Comisiones Obreras y UGT convocaron la cita bajo el lema por el empleo y el futuro de Tarazona y Comarca, reflejado en una pancarta portada por trabajadores. Tarazona es una ciudad con larga historia industrial que ya ha pasado por otras crisis, como la de la fosforera o la del sector textil, pero en los últimos años la situación se ha cebado con la destrucción de puestos de trabajo. La comarca tiene una de las tasas de desempleo más altas de Aragón, superior al 20%, 5 puntos por encima de la media de la comunidad. Y es que al anunciado cierre de Rigley hay que sumar los expedientes de regulación de Faurecia y Aernova, en total otros 135 despidos. La comarca tiene una población de 14.000 habitantes y actualmente hay inscritos en el INAEM 1.404 desempleados. Por todo esto, los turiasonenses se volcaron con los empleados de Rigley, empresa que ha anunciado su cierre y que dejará en la calle a 160 personas, y también con los trabajadores de las otras fábricas turiasonenses afectadas por expedientes de regulación de empleo. La presidenta del Comité de Empresa de Faurecia leyó un comunicado en el que se resumía la situación actual. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Lo que necesitamos sobre todo es el apoyo de todo Tarazona, porque solos no podemos hacer todo esto. Necesitamos que nos apoyen todos los grupos políticos, como antes he dicho, de todos los colores, porque esto se nos va a escapar sino de las manos. No podemos dejar que Tarazona se quede con este tanto porciento de desempleo. Es un día que nos ayuden, que nos ayuden tanto políticamente como la gente, porque esto no lo podemos permitir. Ese es el mensaje. Y que tenemos que luchar, no nos tenemos que quedar callados. Después tomó la palabra Ana Carmen Kumero, representante de los trabajadores de Rigley. En principio agradecer a toda la gente que ha asistido, que esperábamos que viniera gente, pero la verdad que estamos contentos porque ha venido bastante gente y vemos que ha llegado el mensaje y que han correspondido con el llamamiento. Pues que estamos enfadados por la situación de Rigley, que no le vemos una justificación clara, clara ni oscura, o sea, no le vemos justificación. Y que este tipo de multinacionales trabaja así. Nos sentimos engañados, estafados, nos sentimos enfadados por todo. Porque hemos puesto un esfuerzo y un trabajo que ahora no lo agradecen así, viéndose. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues seguir luchando. El paso siempre es el mismo, seguir luchando. Tras la lectura de los comunicados, los asistentes comenzaron a silbar, aplaudir o a gritar que Tarazona Unida jamás será vencida. El alcalde de la ciudad, Luis María Beamonte, estuvo acompañado por Eloy Suárez, portavoz del PP en las Cortes de Aragón. En la cita estuvieron representantes de los cinco partidos políticos presentes en el consistorio, el presidente de la comarca o alcaldes de otros municipios. Todos quisieron mostrar su apoyo a la misma idea, la necesidad de atraer empresas para Tarazona. Tanto la presidenta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, como el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Adolfo Barrena, lamentaron la falta de implicación en la zona de la DGA. Gracias.